Tantas veces se nos ha hablado, años antes y era muy común, sobre el teléfono de Dios. Jeremías 33 es ese texto tan famoso que dice, clama a mí y yo te responderé. Y agrega la segunda parte y te mostraré cosas grandes y ocultas que vos no conoces. Claro, porque cuando nosotros llegamos al Señor pensamos que haber llegado ya es lo suficiente. Una vida transformada, una vida renovada. Salimos de la vida de pecado y entramos en una vida de bendición y pensamos que es hasta ahí. Pero hay cosas grandes y ocultas que todavía no entendemos y que están al alcance de la mano, al alcance de la fe. Clama a mí y te responderé, le dijo Dios a Jeremías. Y tenía cosas muy buenas para Jeremías. Tenía cosas que él no conocía, cosas que no habían subido al corazón de hombre como también hemos escuchado decir. Sin embargo, ¿cuál era la posición de Jeremías en ese momento? Tal vez desde nuestra posición pensamos, ella estaba siendo entrenado en la fe. Ella estaba creciendo en el conocimiento de Dios. Él había salido de una vida de pecado y estaba ahora empezando a disfrutar lo que Dios tenía para él. Como a muchos de nosotros nos pasa de esa manera. Pero sin embargo, si leemos los versículos 1 y versículo 2 de Jeremías 33, nos dan un mayor entendimiento sobre la posición de Dios y la posición de Jeremías. Es que el versículo 1 empieza diciendo que Dios volvió a hablar a Jeremías cuando él estaba en el patio de la cárcel. En ese momento, como hablábamos días atrás, en donde vos pensás que ya no hay más alternativa, ya no hay salida. Donde ya decidiste bajar los brazos, donde ya dijiste Dios se olvidó de mí, ahí Dios te habló. Ahí Dios tiene todavía algo para vos, ahí Dios tiene una promesa para darte. No todo está terminado aunque tu alrededor sea cárcel, sea oscuridad, aunque haya muerte. No todo está acabado porque Dios tiene un plan y un propósito con tu vida. El versículo 2 planta la posición de Dios. Así lo dice Jehová, el que hizo los cielos y la tierra, el Señor poderoso. Como si estuviera diciendo, parafraseando a Isaías, nada va a detener lo que yo quiera hacer. Lo que yo pienso y lo que yo decreto, eso así será. Es que esto es la fe, saber que Dios va a hacer lo que él dijo que va a hacer. Por eso, una vez más, cosas grandes y ocultas que vos no conoces, cosas que vienen para vos. Dios, no dejes de creer, no dejes de esperar, no dejes de clamar, no dejes de pedir. Aunque te encuentres hoy en el patio de una cárcel. También es el Señor el que vino a abrir las puertas de las cárceles. Es el momento de la libertad para vos y para los que están a tu alrededor. Para que puedas anunciar el camino de la libertad y la salvación. Para que puedas decirles a ellos, se puede vivir de otra manera. ¡Gracias!